...muchas chances, después del gol esporádico de Australia, el equipo frenó un poco ese impulso inicial y costó por el tema del clima y el tema también de que Australia amenazaba con contrabarpes importantes y lo resolvemos al final, un partido que a lo mejor teníamos que haber resuelto mucho antes. Preguntas para el técnico de Chile. ¿Sí, por favor? ¿El micrófono? Sí, cómo no, muchas gracias. Jorge, buenas noches, la radio Vio Vio, felicitaciones por la victoria primero que todo. La pregunta, yo creo que se la imagina ya, Arturo Viva, ¿fue titular de satisfizo y la reducción en el cambio? No, bueno, básicamente, Arturo fue muy bueno porque su rodilla no... está bien, pudo sumar minutos. En el primer partido, cosa que a lo mejor todos imaginaban que no podía pasar y todo esto sirve como preparación para todo lo que viene, ¿no? Obviamente que... o indudablemente que este tipo de torneo tan corto te hace tomar decisiones, las cuales, por suerte, seguramente podamos estar con Arturo en el próximo partido. ¿Cómo es jugar en un estadio tan longe de casa, pero que parece mucho más la casa en Chile? Ficó totalmente vermelho hoy. ¿Ajudó en alguna cosa en el juego? ¿Se sintió más en casa? Sí, se sintió local. Sí, sí. ¿No tiene que preguntar por qué ahora se vieron? El intuición fue la gente, nos impulsó para que el equipo tenga la autoridad como para poder salir a buscar en el partido de la forma que lo hizo. Y encontraron dos goles con mucha intensidad, con mucha rapidez en el duelo. Y después sostuvo en los momentos dos neutros y levantó al equipo en los momentos que lo necesitaba. Siempre es importante el apoyo de la gente. Respecto a la presencia de 20.000 chilenos, se manifiesta San Paoli. ¿Cómo piensa? Nueva pregunta. Esas lagunas que tienen, la partida que, bueno, están ganando, pero hasta el final, bueno. Le pregunta por la laguna que se produce después de los 15 minutos del primer tiempo. Sí. No entendió la pregunta de San Paoli, la verdad que se la están tratando de explicar ahora. Bueno, básicamente esto no sirve para corregir cosas. Indudablemente necesitamos hacer un partido más completo para enfrentar rivales que son sumamente riesgosos como los que vienen. Y seguir corrigiendo situaciones que tengan que ver con mejorar el funcionamiento colectivo. Que hoy por el momento estuvo bien y por el momento estuvo neutralizado a los ataques. Y yo creo que atacamos, cuando atacamos mal por ahí, veían transiciones que nos complicaban un poco. Y eso hacía de que cada ataque nos frustre. Y así fue más o menos la tónica de gran parte del segundo tiempo. Una pregunta para Jorge San Paoli, la escuchamos. Me quiero preguntar con un tema que es característico de la selección chilena, que es la presión. No es el jugar al final, pero a ver si quedó conforme con esta poseta del juego. Y dado los resultados de España, de Holanda y de Chile, ¿cómo proyecta este grupo de cara a los partidos que vienen? Sí, yo creo que la presión fue muy buena en los primeros 30 minutos del partido. Donde sometimos muy claramente a un rival con una facilidad para marcarle inclusive más goles. Después fue disminuyendo porque al meter mucha gente en ataque y al terminar más los ataques, terminábamos padeciendo contra y nos quedábamos un poco más largos, sabiendo que nos dejaban parados a Keiji y la LX arriba. Y eso nos complicó un poco. Nosotros, con algunos aciertos, con algunos errores, siempre fuimos dos cales y gol. Después del 2-1 seguimos insistiendo. Y Australia aprovechaba cada error en ataque nuestro para intentar aproximarse con alguna situación que le hubiera permitido patar. Después, me parece que el gol último selló la posibilidad de saber de que ganó aquel equipo que propuso más. Se nos anduvo contipando San Pablo el medio refrión. Es un equipo que dije antes, son equipos que tienen una historia superlativa en los mundiales, campeón y subcampeón. O sea que tenemos que estar mucho mejor que hoy para afrontar este tipo de encuentros. Sí, señor San Pablo. Aquí nos va a preguntar, a ver, lo escuchamos. En la de prensa, le quería preguntar si la derrota hoy de España, la forma en la que se ha producido, puede llegar a ser judicial para Chile, porque bueno, ahora España está muy necesitada. No sé, no sé, depende, porque España también en el mundial anterior perdió su primer partido con Suiza y después se lo cambió. España hoy ganaba un 2-0, tuvo el 2-0 con Silva, jugando mucho mejor que Holanda, y terminan empatando en un partido que parecía imposible en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, la verdad que no le puedo comentar mucho, porque había un final, donde España sí estaba totalmente superado en las contras por Holanda, pero no creo que sea definitorio el desenlace de la selección española, dado que tiene un gran entrenador y tiene muchos jugadores que son los mejores del mundo.